al mayor porque me lo pidieron y se lo voy a hacer amary tiene diferente corte porque a veces se hace un robado a veces hace un fake que es bajito pero un poquito más alto pero yo lo hace lo que es lo que lo que él siempre tiene prácticamente que es un golpe bajito hace por ahí y la línea se usa casi meten donde mismo se marca primero yo marco adelante para hacer el cuadro bien primero casi siempre cualquier corte yo siempre marco se quiera primero tengo más por aquí pero como siempre hoy necesitamos el día de aroquecer esto yo lo dejo con marcarlo con el lado ajo con el día para no meterse con un serpiente ya de poquillo más utilizo el acero placer o de esta máquina para poder borrar fácil así que lo un poco lo que yo hago es ver en cómo yo marco la línea para que se borre fácil así y así tanto así bajito porque si la línea no se hace tan tan fuerte no se marca tan fuerte y la marca otra vez y la marca así pero vamos a ver qué fácil se le va a hacer y aquí atrás vamos a ver qué fácil abajo se marca al nivel de un blowout atrás y también recuerde que todo es depende como le guste al cliente hay mucha gente que critican y hablan pero que el cliente pide había que hacérselo porque yo no puedo satisfacer el que esté viendo si el cliente es el que tiene que salir satisfecho después se marca un poquito bajo bajo así ya para borrarlo y hay una cuanta gente comentando yo que tiene que meter velocidad hermano como tú quieres que yo le meta velocidad si estoy explicando por lo menos que tú estés ahí para ver si no quieres aprender pues ya eso son otros 20 pesos pero no puedo meter la velocidad porque estoy explicando cada paso y quería decirle también que tuve problemas con el otro canal de youtube de la música y posiblemente esté lanzando mi vídeo y mi música en este mismo canal y recuérdense que cuando llegamos a los 10.000 suscriptores vamos a regalar las dos máquinas ya estamos bien cerca prácticamente en un mes ya estoy regalando las máquinas y siempre recuérdense de compartir los vídeos con las dos y media este corte se borra bajito trabajo con la esquina este lado la que está utilizando salud especial con la gente de perú que está activa ecuador ecuador venezuela siempre méxico república unidad puerto rico chile argentina cuba siempre activo y también venezuela está siempre activo a pesar de todo lo que está pasando por allá hay otra cosita que quería decirle a veces por más que ustedes estén haciendo un corte a veces el cliente o la cabeza del cliente no da el corte y por más bien que tu lugar el corte sale medio raro que no se preocupe mucho si hacen un corte y ven como que no le sale así como perfecto voy por la dos no le sale perfecto y no tiene que preocuparse tanto y recuérdense que los detalles se hacen al último que está bien siendo la una dos blanca que trae la máquina cuando una compra un penecito blanco que casi todas las máquinas lo traen cuando uno compra una máquina nueva si no tienen un penecito comúnmente consiguen todo lo parecido porque le va a ayudar mucho a trabajar siempre es manteniendo el corte medio y recuérdense que el corte del maíz varía muchas veces este es uno de los que se hace y como él también se pinta el pelo no se va a parecer tanto porque también cuando se pinta el pelo el pelo le hace el pelo pintado le hace que le marque como otras rayas como con la 2 se puede hacer más bajito claro pero como me pidieron que hiciera uno me han pedido un revuelo de corte la una y media siempre trabaja en disminución vamos a meter un poco de velocidad ahora porque no me ha de pasar lo que yo no está dando Ahora yo lo que hago es que me voy a atrapar adelante, así que, con la uria, me voy a atrapar adelante ahora y voy a agujar a irme, otro voy a meter velocidad, la media. A la mitad de la media. A uno. A la mitad de la media. 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 A la mitad de la media.